La palabra al senador Salvador Vega Casillas para referirse al artículo 36 del proyecto. Gracias, senador presidente. Es una modificación al artículo 36, párrafo 3, que lo que dice actualmente el dictamen es la longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario. Aquí de lo que se trata esta modificación es de aclarar exactamente a qué se refiere esta primera parte, porque la concesión que tienen los concesionarios, la concesión inicial que se le dio a los concesionarios, también contempla derechos de vía. Si nosotros dejamos este artículo como está, no va a estar claro si nos referimos en la concesión solo a los concesionados o también a los de derechos de vía. Claramente la discusión que se ha dado en las comisiones es que lo que este Senado ha querido es ampliar la competencia de tal manera que haya mayor carga a menor costo, que se permita, por supuesto, que puedan llegar, por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas, que puedan traer a buen precio el carbón que se saca en Coahuila y que no como hasta ahora está sucediendo, que Lázaro Cárdenas es uno de los principales consumidores de carbón del país a través de la termoeléctrica y a través de la industria metalúrgica, resulta que por el sistema que hay actualmente es más barato traer el carbón de China o de Australia que traerlo de Coahuila por tren. Entonces lo que hay que hacer es aclarar este tema para poder ampliar la competencia y que no termine esta reforma y uno de los puntos nodales de esta reforma en un litigio que se va a llevar, por supuesto, años. ¿Qué es lo que permite, cuando hacemos esta aclaración, con esta, la verdad, y que lo reconozca una gran reforma al sistema ferroviario, que las compañías que operan en el sureste mexicano puedan ir a buscar carga al centro del país, a la Ciudad de México, a Pantaco, a los centros de distribución de carga. Esto va a permitir también aprovechar con mucho el potencial logístico que tiene el país, pudiendo descargar la carga, los contenedores, en el Pacífico Mexicano y bajarlos, hacerlo intermodal, en el Golfo de México o al revés. Esto va a hacer que regiones que están alrededor de los puertos o en el centro de los países sean mucho más competitivas y tengan mayor crecimiento. va a poder potenciar las exportaciones al tener que hace rato el senador Burke lo decía, justamente va a poder potenciar el hecho de que mucha de la carga en México, desde el aguacate, la fresa, muchos de estos tipos de cosas congelados que se exportan a Estados Unidos sean verdaderamente competitivos hacerlo por ferrocarril. Y además, como país, nos va a permitir bajar el costo del transporte en el territorio nacional. Por eso, senadores, les pido que apoyen esta modificación que lo que hace es aclarar que los derechos de paso que se otorguen serán incluyendo los que trae la concesión, los kilómetros concesionados, más los derechos de paso que ya están contemplados en la concesión original para que no quede ninguna duda. Gracias. Gracias, senador Salvador Vega Casillas.